Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de Alienada Oprimida, contemplando atónita el último espectáculo bochornoso protagonizado por el estudio Disney. La única clase de espectáculos que ahora se le dan bien a esta compañía. Y no me estoy refiriendo a la salida de ningún tráiler, ningún póster ni ningún material promocional. La multinacional del ratón ha batido un nuevo récord. Ha hecho el ridículo con un proyecto ya antes del primer avance oficial. Y es que me da vergüenza ya hasta contarlo. Y es que hace cosa de una semana, de forma totalmente inesperada, salía a la luz un documento gráfico cuya existencia generó titulares como este del Daily Mail. Exclusiva, Blancanieves y los siete compañeros políticamente correctos. Las primeras imágenes de la nueva versión de acción en vivo del clásico de Disney muestran a la nueva princesa caminando con una diversa banda de hombres y mujeres alegres después de declinar el uso de actores enanos. Este documento gráfico se trata de una serie de fotos filtradas del rodaje por el propio medio Daily Mail y también un vídeo. Y en este material podemos echar un vistazo preliminar a cómo se verán los compañeros de Blancanieves en esta cinta. ¿Y por qué aún no os lo he enseñado? Pues porque antes me veo en la obligación de hacer un disclaimer para toda la gente de mi audiencia de espíritu sensible. Lo que estáis a punto de ver puede traumatizaros de por vida si sentís un mínimo de cariño por la película original de Blancanieves. Y aunque no lo sintáis, también. Yo ya les he advertido. Esta es una de las imágenes filtradas de los siete nanitos del rodaje. No me gusta eso. Sí, hay que admitirlo. Esto básicamente es un vídeo de si yo lo he visto vosotros también. ¿Os acordáis cuando las primeras noticias sobre este remake nos decían que iban a sustituir a los siete nanitos por criaturas mágicas del bosque? Yo me imaginé que se referían a entidades como hadas, duendecillos o espíritus del bosque. Pero parece que directamente han decidido pasar también de eso, de las criaturas mágicas y rodar Blancanieves y los siete progresitos. Aunque tal y como lucen, yo de plano lo llamaría Blancanieves y los siete perroflautas. Mención especial para el último, que en vez de parecer que sale de la mina de picar en busca de diamantes, sale a atracar farmacias en busca de sustancias alucinógenas. Tal vez no sea un ser mágico, pero podrá verlos mejor que nadie. Y para este, que yo apuesto que será gruñón, aunque en mi barrio el apodo que le pondrían sería atracador de licorerías. Por no mencionar al funky de los años 70, rey de la pista de baile. Eso sí, han decidido rehacer a los siete nanitos para no ofender a la gente con enanismo, por aquello que dijo Peter Dinklage en su momento de que era estigmatizante. Pero al final, uno de los siete del grupo sí que es una persona con enanismo, entonces, ¿por qué no pueden ser los otros seis? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Yo de verdad que no entiendo nada a estas alturas, no es que me moleste mucho por intentarlo. Pero no os confundáis, porque aunque estas imágenes están para una tesis, son tan solo el punto de partida de una historia legendaria, de ridiculez y de surrealismo. Y hoy os voy a contar todo el cuento desde leer así una vez, hasta el y fueron felices y comieron perdices. ¡Adelante con la intro! Pues esta versión diversa de los compañeres de Blancanieves es obra de Greta Gerwig, guionista que también está detrás del guión de la reciente película de Barbie. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sí, esa película que podría matarte si decides beber un chupito cada vez que alguien dice patriarcado. Eso explica cosas como que esta nueva versión supuestamente carezca de Príncipe Azul y la trama se centra en Blancanieves tratando de convertirse el líder. ¡Wow! Me pregunto si se teñirá el pelo de Azul y si se irá a organizar manifestaciones de la Antifa. Que esta película va a tener un carácter marcadamente progresista, no lo digo yo, es algo que la mismísima protagonista Rachel Segler ha reconocido. La gente está haciendo estos chistes acerca de que nuestra Blancanieves es políticamente correcta. Sí, lo es, porque lo necesitaba. Nuestra versión es una historia refrescante sobre una mujer joven que tiene una función más allá de algún día mi príncipe vendrá. De verdad, hay que tener la arrogancia del tamaño de una montaña para creerte en la necesidad de mejorar una de las mejores películas de la historia del cine. Pero volviendo a las perturbadoras imágenes que hemos visto, cuando salieron a la luz, Disney se pronunció sobre el asunto con lo siguiente. Disney dice que las fotos políticamente correctas de Blancanieves compartidas por los conservadores son engañosas. Yo puedo entender que una producción trate de negar que un material filtrado es suyo con ánimo de mantener la incógnita de lo que se verá en la cinta hasta el final, o con el ánimo de que la gente juzgue la estética y el vestuario por lo que se vea en el producto final y no en una foto de baja calidad fuera de contexto. Pero esto es sencillamente avergonzarse de lo que has decidido hacer, porque las imágenes son lo suficientemente claras como para ver cómo va a ser el resultado final. Cosa curiosa cuando supuestamente Disney está muy orgullosa de la nueva línea woke que están siguiendo. Y eso se nota en la calidad de las excusas, como decir que las fotos son engañosas porque los que salen en ellas con el grupo de siete no son Rachel Segler ni el príncipe, sino sus dobles. Primero, ¿no había dicho Rachel Segler que se iba a prescindir del príncipe? Segundo, ¿y qué demonios tiene que ver eso? ¿Acaso por eso no estamos viendo a unos personajes que sí saldrán en la película con el aspecto que se muestra? Tercero, ese argumento es tan patético porque es algo que el propio artículo del Daily Mail con la exclusiva de las fotos filtradas reconocía en su texto en una ampliación. O por ejemplo, excusas como decir que esas fotos no eran ciertas porque no eran fotos oficiales de Disney. ¡Ojo al argumento! Lo que se ve en las fotos es falso porque no son nuestras. Es decir, como quien ha sacado las fotos no es un empleado de Disney, mágicamente lo que estás viendo no es verdad. Como podéis ver, esto es un intento patético de control de daños por parte del estudio. Cuando nos estaban sacando de la manga estas excusas ridículas, han intentado directamente negarlo todo. Esto decía un portavoz de Disney a raíz de la filtración. Las fotos son falsas y no de nuestra producción. Actualmente estamos tratando de que el Daily Mail emita una corrección. ¡Mira qué casualidad! La gente que ama los clásicos de Disney espera que seáis vosotros los que hagáis una rectificación. En concreto, la rectificación de desistir de hundir a la compañía con estos remakes live action. Es que, seamos sinceros, después de las hermanas diversas de la sirenita y los niños perdidos multiculturales de Peter Pan, este nuevo peldaño encaja perfectamente en la escalera. Pero tranquilos, porque si la situación ya estaba siendo de risa, con el siguiente titular empieza el festival de la carcajada. La Walt Disney Company admite que las fotos de Blancanieves son reales después de afirmar inicialmente que eran falsas y no de nuestra producción. Es que son hijos de puta. Es que no van a morir con dignidad. Me imagino al empleado de Disney que ha redactado todas estas excusas que hemos visto tirando los papeles al aire como Sheldon Cooper tras ver esta noticia. Es que, sinceramente, ya lo confirmaron cuando dijeron que la que acompañaba a los siete compañeres no era Rachel Segler, sino su doble. Y si es en hacerlo o no. Porque, ¿dónde iba a estar la doble de Rachel Segler vestida de Blancanieves si no es en el set de rodaje de Disney? Pero cuando la verdad se hizo tan evidente que a Disney no le quedó más remedio que reconocerla, entró en acción Rachel Segler con algo bastante inquietante. La estrella del remake de Blancanieves responde después de que las fotos del set generen controversia. Y la forma en la que respondió la actriz fue con un tuit publicado el 15 de julio donde se pueden ver unas fotos de ella de niña disfrazada de Blancanieves y de Bella. Un tuit donde podemos leer la siguiente frase. Espero que todos los niños sepan que pueden ser princesas, pase lo que pase. Lo cual es algo que yo estoy segura de que Rachel ha puesto para defender a Disney y sus producciones inclusivas. Pero es que, de hecho esto, precisamente esto, echa por tierra todo el relato en el que se apoyan los remakes live action de Disney. Películas que cambian la raza a las icónicas princesas, bajo la premisa de que las minorías también tienen derecho a poder sentirse identificadas con ellas. Pero es que aquí tenemos a Rachel admirando e identificándose tanto con las princesas animadas originales que incluso llegó a disfrazarse de ellas de pequeña. Esas mismas princesas que Disney quiere cambiar por versiones más modernas e inclusivas fueron amadas y admiradas por las actrices que quieren sustituirlas. Y digo actrices en plural porque esto es algo que también pasó con Hale Bailey, actriz de la sirenita. Concretamente, en una entrevista a Vanity Fair, donde Hale señaló en su momento lo mucho que había influido la sirenita animada en su decisión de convertirse en actriz, ya que ella de pequeña jugaba a ser la sirenita. ¿La sirenita? ¿La sirenita de Little Mermaid live action o el original? ¡Oh, Dios mío! Esto es una verdadera, verdadera difícil, porque la versión animada siempre ha sido tan especial para mí, desde que era tan pequeña. Es la razón por la que subía, estaría en el pool, sentía que soy la versión animada de ella. Sinceramente, chicas, creo que no os habéis pensado muy bien la jugada. Vosotros os habéis identificado con las princesas que defendéis que hay que cambiar de raza para que las niñas de vuestra raza se puedan sentir identificadas. Así que sí, Rachel, todas las niñas pueden ser princesas, pase lo que pase. Y eso incluye el color de piel que tengan ellas y el color de piel que tengan las princesas. Dios, si a alguien se le ocurre un nivel de hipocresía más grande, que me lo diga, porque mi imaginación tiene un límite. Y esta mención de Hale Bailey no es gratuita, ya que como demuestra el siguiente titular de Tomatazos, ella también forma parte de esta historia. Hale Bailey expresa su apoyo a Rachel Segler tras ser víctima de críticas por su casting en Blancanieves, cosa que en concreto hizo con el siguiente tuit. Te queremos mucho, de verdad, la princesa perfecta. Ahí te voy a dar la razón, Hale Bailey. Al lado de tu elección de casting, Rachel Segler se ve absolutamente perfecta para el papel de Blancanieves. Pero es que, al final, en el fondo, los cambios de raza en los remakes de Disney son solo la punta del iceberg, el principio de un problema bastante más grande, ya que ese mismo activismo progre que ha llevado a estos cambios también cambia la moraleja y el significado de las historias originales. La historia de Blancanieves nunca fue sobre la búsqueda del amor verdadero, ya que el príncipe solo aparecen literalmente dos escenas, por mucho que Rachel Segler y Gal Gadot digan lo contrario en este vídeo, que explica por qué es absurdo darle una nueva trama a Blancanieves. eshitando su vida y no lo hizo, y es realmente no solo en su mente, en este film no de la mente de este modo… ok, estábamos en la leyenda y en cómo se aquire su propio poder. HAHA… HAHA… OUF COURSE LO 정 셋eles! ¡Because why have a story about the redeeming power of love when we can focus instead on the only thing that truly matters in life? YOU… ¿No te ves? ¿Es about what YOU want? ¿What's best for YOU? ¿What makes YOU happy? Y everyone else can go fuck themselves. Now, where have I heard this sentiment before? It's also updated with the current times, you know? It's not just all about a boy, you know? It's all about what she wants for herself. Jesus, it's like a bunch of robots that have all been given the latest software download at the same time. You know, I love how Disney are still trying to sell this idea of strong, self-actualized female protagonists pursuing their life goals without the help of a man, as if it's some crazy new idea that's never been tried before, instead of, you know, the plot of literally every single movie and TV show they've made in the past 10 years. This isn't new or inventive anymore, and you're not impressing anyone with this shit. In fact, all you're really doing is taking away timeless elements of the original story and replacing them with a vacuous, shallow, and ultimately meaningless facade of female empowerment. You don't need a man. You don't need love. You don't need attachments to other people, in fact. You just need to be strong. Be empowered. Be a leader. And buy more of our products. Blancanieves es una historia del bien, representado por Blancanieves, en contraposición al mal, representado por la madrastra. La madrastra ansía la belleza exterior de Blancanieves, sin entender que esta es una cualidad completamente superficial. Lo que de verdad es hermosa Blancanieves es su bondad, su amabilidad y su candidez. Su belleza no sería la misma si no fuese acompañada de esta personalidad. Y Disney está siendo ahora gala precisamente de esa misma maldad de la madrastra, cuando se obsesionan tanto con el físico de las nuevas versiones de sus personajes. La estatura correcta, la raza correcta, el género correcto, están reemplazando la profundidad y belleza de las obras originales por cambios estéticos y superficiales que no le interesan a nadie. Y eso es exactamente lo que ha pasado con estos nuevos compañeros de Blancanieves. Ellos dirán que los enanos originales son un concepto anticuado y ofensivo, pero todo el mundo que ha visto la película los recuerda con especial cariño y ternura. E incluso el que no la ha visto los conoce igualmente. Y es lo primero que piensa cuando le hablan de enanitos de fantasía. Porque la obra de arte que Disney creó en 1937 con Blancanieves es hermosa, mítica, icónica e imborrable. Blancanieves y los 7 enanitos es una película que aún hoy sigue funcionando. No necesita un remake, ni nadie lo pidió. Pero en vez de presumir de esto con la cabeza bien alta, Disney prefiere avergonzarse y rehacer la historia con esta mamarrachada que hemos visto en estas fotos. Una mamarrachada que es imposible que alguien llegue a querer y amar como a la película original. Disney sigue superándose, pero superándose en el afán de tirar todo su legado y sus logros por la borda. Sobre todo después de varias lecciones, con un coste de cientos de millones de dólares de que eso no funciona. En definitiva, si Disney fuese Blancanieves y la manzana envenenada el fracaso, no es que lo hayan engañado para morderla. Le han pedido varias veces que no lo haga y aún así sigue zampándosela bien a gusto. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.